un vecino y nuestro corresponsal en Valle Fértil. Rodrigo, buen día, Moá. Buen día, Carlos. Buen día acá. Bastante, bastante traqueteado del día de ayer, pero gracias a Dios. Sí, a ver, es preocupante, estamos en una sequía extrema, el nivel del riesgo de incendio es extremo, y en un abrir y cerrar de ojo acá un fuego se te dispara y se te arma un frente que tienen más de 3.000, 4.000 metros, y a veces es humanamente imposible detenerlo. Claro. Cuéntame lo que estás viendo porque sé que has estado ahí en el lugar, preocupado como cualquier vecino, pero vos en tu calidad de periodista siempre tenés la visión de lo que puede pasar y a quién tenemos que buscar, porque creo que ya hay las autoridades municipales seguramente están trabajando, ¿no? Mira, vos sabés que ayer se organizó rápidamente el tema de atacar el foco del incendio, ¿sí? El problema es que en el medio vos tenés este teléfono descompuesto, ¿está? Que eso, sí, o sea, como digamos objetivamente se atacó rápido, se trabajó bien, se trabajó a destajo, la verdad. En el caso mío y de bomberos voluntarios, yo me acoplo a bomberos voluntarios, ¿sí? Y estuvimos trabajando con bomberos de la provincia y gente del municipio hasta cerca de las 12 de la noche. ¿Muertes de animales? Sí, vamos a tener que lamentar muerte de animales, tranquilas quemadas, alambres totalmente perdidos, mucho monte, que también hay que lamentar esas pérdidas, pero gracias a Dios no tenemos que lamentar pérdidas humanas, no tenemos que lamentar pérdidas de vivienda. Estuvimos muy cerca en algunos lugares, las llamas, estamos muy cerca de viviendas. Entonces, eso compromete más, ¿no? Compromete más. Y bueno, o sea, el mensaje que nosotros podemos, se puede llevar a la población, que son básicamente dos cosas. Primero, si vos como vecino no sos bombero, no sos bombero, y no tenés conocimiento de lo que se está trabajando ni cómo hacerlo, lo mejor que podés hacer es esperar que se te abra un centro en la municipalidad para acercarle para los bomberos y la gente que está trabajando, naranja, agua, ¿está? La idea es no ingreses a la zona de fuego, porque después podemos generar un problema mayor, porque esto de ir a mirar y a sacar la foto bonita para el Facebook, tampoco es bueno. En esos momentos la gente que está trabajando está muy cansada, está exponiendo su cuerpo y su vida, y de repente encontrarse con gente que está haciendo el turismo fotográfico porque el incendio está bonito, me parece que no corresponde, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, los vecinos colaborar en lo que se pueda. O sea, si yo no me puedo meter al fuego, colaboro desde mi casa, quedándome en mi casa, evitando ingreso a un vehículo, a una zona donde voy a tener vehículos de emergencia transitando, y bueno, colaborar en eso. Sí, acá lo han visto, vos sabés que siempre tratamos de colaborar, pero por ahí nos falta un toquecito de educación en esas cosas. O sea, si yo no me voy a... Yo no estoy capacitado, no soy bombero, no me voy a meter en el fuego directamente en esa zona, trato de no estar. Claro. Y estaba pensando, y para preguntarte, está absolutamente controlado el fuego, ¿no? Está controlado el fuego, y yo pienso que acá también tenemos que tener una conducta cívica, corresponde como buen vecino, corresponde como persona de bien. La gente acá en San Juan, Carlos, tiene la mala costumbre del dime y el direte. Para mí, que ha sido Carlos Castro Espinosa el que indició el fuego, señores, tengamos el valor cívico y la conciencia cívica, si sabemos quién es el que inició el fuego, vayamos a la comisaría y hagamos la denuncia como corresponde. Lamentablemente, hay que tener esto muy en claro, el bombero que entra a apagar el fuego, el bombero de la policía, el voluntario que ayuda, el bombero voluntario. Ayer estábamos con una patrulla de chicos de Azica, bombero voluntario de Alcalde del Valle, pero vienen de Azica, dejaron de trabajar, dejaron de ganarse, yo estoy entonces vendía para venir a laborar todo el día de ayer, y esa gente está riesgando la vida por una picardía de un vivo que en una de esas quiso quemar un poquito de basura que tenía en el fondo. Entonces, creo que también hay que tomar conciencia en eso, ¿no? Creo que también hay que tomar conciencia en eso, hay que tomar ejemplos como, por ejemplo, lo que es Córdoba, Córdoba, el que inicia el incendio, la apaga, y esto tiene que ser así, nuestro monte, no lo podemos descuidar tanto al monte. Ayer estábamos sacando un cálculo por lo que anduvimos, porque todavía los cálculos, a ver, no están hechos, eso vos lo vas a hacer cuando ya esté descansado y haga un recorrido, y tengas el acceso a internet, y te puedas fijar en el Google Earth, estamos hablando de más de 2.500, 3.000 hectáreas incendiadas. Claro, claro. Entonces, no es una tontera. Y lo que sí, lo que sí, aprovechando lo que es la careta política, y con el permiso tuyo, Carlos, yo creo que nosotros, los gallistas ya a esta altura del partido, tenemos que tener un llamado de atención serio en esto. No tenemos una defensa civil conformada. A ver, y desde mi experiencia personal, una defensa civil conformada en un papel, son como estas comisiones que se arman para solucionar los problemas que nunca se solucionan. Y en esto, a ver, no quiero ser duro, quiero ser durísimo. No podemos seguir operando así. No podemos seguir operando así. Necesitamos, en el valle, la defensa civil conformada, capacitada, y con elementos. Claro. La gente de la municipalidad, Carlos, a los chicos que laburaron ayer de la municipalidad, la verdad que para ponerse de pie y aplaudirlo, porque son chicos que laburan con mucha voluntad, con mucha voluntad, con muy pocas herramientas, pero por ahí sin el conocimiento del peligro que implica un incendio forestal. Los chicos de los bomberos voluntarios, la verdad, también nos pongamos de pie y lo aplaudamos a ellos, los bomberos de la policía, a la policía de la seccional 12, que colaboró cortando el camino, esto es lo que yo te decía, evitando que el curioso entre para sacar la foto bonita. Se armó un equipo de trabajo, pero se arma desde la contingencia, se arma desde la inteligencia y desde lo pensado. Pero hay que aprovechar, lo que estás diciendo, para generar esto, que un corresponsal de tu categoría siempre está atento, y con la experiencia que vos tienes, a poder, no digo, tener la colaboración, es una cuestión espontánea, pero digo, armar un equipo, como estás diciendo vos, con todas las fuerzas vivas del departamento, y creo que seguramente va a estar a la cabeza ahí el intendente, ¿no? Sí, a ver, yo espero que sí, pero te vuelvo a repetir, la gente que tiene que trabajar en estas cosas, mira, una vuelta, a mí me preguntaban si tenemos que estar preparados para un incendio, siempre, siempre, ojalá que nunca tengamos que actuar, pero siempre tenemos que estar preparados, ¿qué? para una inundación, siempre, tenemos que tener, tenemos que tener el plan A y el plan B, para un corte de luz, para un sonda, para un terremoto, y una vuelta, un loco me dice, che, y para una guerra, ¿y por qué no? claro, nosotros tenemos que estar preparados, y desde los estados, tenemos que brindar las herramientas para poder ayudar a la gente, esta vuelta tocó en una zona rural, no estábamos muy alejados de lo que es la Villa Cabecera, estamos hablando que en líneas rectas desde uno de los focos de incendio, al barrio Julio César Cuello, estamos hablando de una distancia de 4.000 metros, esos 4.000 metros en un forestal, con viento norte, como teníamos ayer un sonda terrible acá, puede tardar una hora en llegarte a la casa, claro, ahora, cuando vos tenés gente capacitada, materiales y desplegás bajo órdenes cortas, concretas, concisas y certeras, tu accionar es mucho más rápido, vos optimizas tu personal. Bueno, acá se combina esto que estás analizando vos, y la crisis hídrica que está concatenada, porque no se apaga incendios soplando, ni sacando fotos, hay que tener agua, entonces creo que este es un buen momento para atacar estos dos, frentes que se pueden repetir, que pueden haber quedado focos, que no están totalmente extinguidos, pero básicamente acá lo importante es empezar a trabajar en estos dos frentes, que me parece muy necesario, en un departamento tan alejado de la capital, porque ayer pedía gente a última hora, pedía digamos que de San Juan le mandaran cosas, no, acá hay que estar preparado como decís vos, pero ya armar todos los equipos, de gente, de colaboradores, y de gente que, y capacitarla, y capacitarla, como decís vos, ayer, ayer, hasta la gente de Grupo Conectar, o sea, a ver, se actúa, se actúa bien, se actúa rápido, pero se podría actuar mucho mejor, mucho mejor, cuando vos tenés materiales, cuando vos tenés un diagrama, una idea concreta, un saber, qué haces ante la contingencia, y cómo operar, vos optimizas todos, todos, absolutamente todos tus recursos, ayer a toda la gente, la verdad que, en lo personal, toda la gente que trabajó para su foca, y que está trabajando ahora, porque, a ver, el incendio se controla, pero hay que seguir mirándolo, hay que estar en guardia de ceniza, hay que hacer el relevamiento, hay que seguir trabajando sobre el siniestro, pero siempre yo he dicho que, el mejor incendio es el que no sucede, el foro es el que no sucede, el que no se dispara, el que no se te escapa, y en caso de suceder, el que provoca el daño mínimo, esas son las cosas, pero la verdad que, déjeme Carlos, que yo le mande un gracias enorme, a toda la gente que trabajó ayer, desde que colaboró con una botella de agua, para los bomberos, que llegó a cualquiera, porque la verdad que en esos momentos, vos compartís con, no te interesa si es bombero, la policía, voluntario, personal municipal, un baquiano que está ayudando, en esos momentos, la botella de agua vale oro, y mira, toda la gente que trabajó, y que le puso el cuerpo, para que esto, gracias a Dios, no haya sido, una catástrofe más grande. Nuestro corresponsal, Rodrigo Lavalle, ahí en Valleferte, en vivo, vamos a estar repasando, en el noticiero al mediodía, Rodrigo, y si tienes alguna información, para compartir, inmediatamente, estamos dispuestos, a hacer las coberturas, como nos gusta hacer nosotros, llevando la voz nuestra, y también, emitiendo desde allá, lo que ha pasado, lo que seguirá pasando, en otros ámbitos, así que, agradecido, Rodrigo. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias a vos, un abrazo, y un gracias enorme, a toda la gente, que trabajó ayer, para controlar, estos focos de incendio, acá en el Valle, y un gracias enorme, también a todos los vecinos, que dieron una manito, y que aportaron, su granito de arena. Y un abrazo gigante, a todo el pueblo, de Valleferte, gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ahí estaba, Rodrigo, de la Valle, con nosotros, señoras y señores oyentes, en vivo, ahí en directo, en el departamento, de Valleferte, con este incendio, de importantes proporciones, que se están mitigando, y que vamos a estar informando, como corresponde nosotros. Adelante, entonces. y que van a estar, a la libertad,